El día que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda esta la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo ya, la luz de mi amor, Dios. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ya viene amaneciendo ya, la luz de mi amor, Dios. Levántate de mañana, día que ya amaneció. Levántate de mañana, día que ya amaneció. Gracias.